¡Vamos! Dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Vamos, todavía temazo Vamos, temazo, te vas de Américo Pero olvidate, olvidate Reconocido también Te dije, es lo más Lo más, lo más No sabía que era de Américo Bueno, señores Vamos a ver el puntaje ¡Gracias! ¡Gracias!